Hoy es miércoles chicos, ustedes ya lo saben, ¿no? Hoy es miércoles y te invitamos a formar parte de este hermoso programa que está integrado por los monotributistas del entretenimiento. Esto es... Inquietos en la TV. Dios mío, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo andás, Ger? Feliz miércoles. Me gustan los monotributistas del entretenimiento. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Éramos tan pobres? Éramos tan pobres. El tema es la categoría. Claro, ¿en cuál categoría? Menos A. Como el Chinchón, iba para atrás. Pasa que corté menos 10. Claro, Dios mío. Bueno, ¿qué tal? Hoy llegaste en colectivo. No, hoy llegué... Llegaste bien. Llegué en colectivo, vi colectivos hoy. Hoy ya habían colectivos. Pensé que ya habían... Se habían esfumado, porque ayer no vi ni uno. No, no, no. Ahora con mejor servicio van a tener alfombra, va a tener una persona que te ayude a subir. Bien. Servicio a gordo también. Servicio a gordo, te van a servir café. Más madera, te digo. Sí, cómo se fue y cómo se va a ir, ¿no es cierto? El precio del pasaje, pero bueno. Ha sido el tema del día de ayer, el precio nuevo del pasaje de colectivo, así que bueno. Por ahí leía un informe que pasamos. De la provincia, en el puesto 50 en el precio del colectivo, al puesto 9. Pero hay algo a mí que me hace un poquito de ruido, porque la onda de sacar este tema de los subsidios y no sé qué, era favorecer teóricamente al interior, porque el interior estaba bancando ambas. Claro. Y ambas están 270 pesos. O sea, seguimos en el interior pagando la fiesta, ¿no? Sí. Y calculabas, o sea, acabas ayer el monto de Valle Fértil, por ejemplo. Venga, es 13 lucas creo que es. Por ahí, está habiendo el informe especial de nuestro crío noticiero. Cuando estaban pagando 5.000 y algo. Sí. No, es un montón, un montón. Che, hoy me vine de rojo contra la envidia. Ah, bien. Por si alguno, si alguien envidia este cuerpo esbelto, tallado a mano. Ah, deja, ponete otro color. Pero escuchame. No hay motivo. Ah, no, me dice, hola Gabigol, ¿cómo andás? No hay motivo para eso. Hoy yo tengo Gabigol en la función grúa. Un ratito. Ah, bien. Porque Juancito se fue un ratito. Pero mirá, este cuerpo tallado a mano. ¿Vos decís? Es el día del escultor hoy, chico. Por eso. Se le fue el cincel, pero mirá. Es una obra de Rodén el pibe. Bueno, yo en ese caso entonces me puse blanco. Blanco mármol. Marmolado. Blanco susto. Hoy día del escultor, como bien lo dices. ¿Sabés por qué? Sí. ¿Por qué? Contá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para que me acuerde? Porque se comenzó el nacimiento de Miguel Ángel. Miguel Ángel Bonarotti. Bonarotti. Así, en 1475 nació. Mirá eso. Así que bueno. Qué grande. Y bueno, las esculturas más famosas de Bonarotti. La Piedad. La Piedad. Y David. Y David, el más famoso en todo el mundo. Sí. Una escultura de casi 5 metros de altura. Gramajo. En un solo... ¿Cómo? ¿David Gramajo? No, el David. El David bíblico. No alcanzaba las piedras para esculpir a Gramajo, chico. No, claro. El David. Imagínate. No, no usaría mármol en todo caso. Usaría otro tipo de piedad. El David como dato de color o curiosidad. En realidad muchos no lo saben. Tuve la suerte, gracias, viví un tiempo en Europa, tuve la suerte de conocerlo igual que la piedad. La piedad es una cosa que lo hablo y se me pone la piel de gallina porque ver a Cristo en el regazo, digamos, de la Virgen y cuando uno presta atención que es una pieza de mármol de Carrara y ves que hasta las venas están esculpidas, están talladas, vos decís, es impresionante. Y el David está emplazado. Bueno, de la piedad sabías que no es la única que él hizo. No, eso no lo sabía. Yo vi la de que estaba en la capilla. Ahí en, digamos, en el Vaticano. Distintos estilos, pero la del Vaticano es la más famosa. Mirá, no sabías, ¿eh? Sí. Cuéntalo. Sí, sí, sí. Y bueno, el David, bueno, de Florencia. Exactamente, de Florencia. Sabías por qué lo hicieron. Miguel Ángel estaba, digamos, tenía sus, ¿cómo se llama? Sus patrocinadores, sus juradosos. Tiene un nombre, Mecenas. Los Mecenas. Que eran los Medici. Sí. Bueno, y trabajaba para ellos, ¿no? Claro, en ese entonces habían pequeños reinos en Italia y estaban peleando entre ellos. Bien. Entonces era como poner una escultura simbólica contra quienes estaban en guerra. Ah, bien. Sí, por eso lo ponen en la plaza central. Primero pensaron en Roma y después dijeron, no, a Roma no le vamos a hacer la pelea porque no, es bastante groso. Entonces lo pusieron mirando al lado, a la ciudad de al lado, que habían grandes problemas. Por eso dicen que la mirada del David, vos lo has visto, es bastante fuerte. Es fuerte, es una mirada así. Y tiene, descansando sobre el hombro, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El arco. No, no, es el arco. Este, el, uh, se nos fue el nombre. No sé, pero haces así me saldría. La onda, la onda de David, con la que triunfa sobre Goliat. Qué onda que tenía David, eh. Bueno, y lo otro que también hablábamos en Buenos Aires con la cata, era la desproporción que tenía. Bueno, eso es, bueno. Muchos dicen que son dos motivos, la desproporción de brazos y cabeza, que es para mirarlo desde abajo, y otros dicen que no, que simboliza la fuerza de David Dante Goliat. Y la inteligencia. Y la inteligencia. Bueno, ahí, ahí, si fueron amigos y tienen la oportunidad por ahí de ir a Bariloche, en Bariloche, en la confitería del Cerro Catedral, hay una representación, una reproducción, una copia, digamos, del David, que es muy interesante porque uno cuando entra, entras por una pasarela que está por arriba, y cuando bajás, o sea, desde arriba lo ves, y decís, che, es petiso y cabezón. Y cuando bajás y lo ves a la distancia, te das cuenta que está proporcionado. Bueno, esa no va a ser la única a partir de hoy en la Argentina. A partir de hoy hay una réplica, sí, a partir de hoy, 7 y media de la tarde, en Chaco. Bien. Sí, una réplica 3D, sí, hecha con impresión 3D. Ah, mirá qué interesante. Así que, bueno, Chaco se gana nuevamente la capital de las esculturas en la Argentina. Se gana ese título nuevamente. Así que hoy, a partir de las 7 y media, vamos a tener en la Argentina una escultura de ese tamaño. Bueno, te voy a contar algunos días curiosos. Hoy, aparte de ser el día de la escultura, hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Hoy nació un escritor... Estoy prestando atención, estoy prestando atención. Hoy nació un escritor que hizo famoso el apellido Buendía. Buendía. Hizo famoso el apellido Buendía. Cuando empezás con esas... No sé cuál sería. Hizo famoso el apellido escritor. Hizo famoso el apellido Buendía. Ganó muchísimos premios latinoamericanos. Yo les voy tirando datita para que lo vayan sacando. Latinoamericano. Ganó el Nobel de Literatura. O sea que, a ver... Es... En 1982 ganó el Nobel de Literatura. No, no. ¿Quién puede ser? ¿Buen día? No sé, es un nómimo. Se la pasó mucho tiempo solo. Yo les tiré un montón de data, chicos, ya. No, no, no. ¿Con qué pieza? Un día como hoy nacía el señor Gabriel García Márquez. Ah. Sí, Buendía es el apellido del personaje que a él lo hace ganar este Nobel de Literatura que es 100 años de soledad. Bien. Así que, bueno, veo que por la literatura estamos complicados. Estamos complicados. La novela era Arcadio, Arcadito, Arcadito, el hijo de toda la familia sin año de soledad. La verdad es que es una obra muy, muy interesante. A mí la cultura general se me complica, chicos. ¿La cultura general? La cultura. La cultura. En general. En general. Claro, viste, después por eso te llevan como el lunes. Soy cata, chicos, no pidan más. Con los niños a tener las clases de... Y está verde cata hoy, te digo, ¿eh? Claro. Hoy tenemos otro nacimiento. Otro nacimiento. Bueno, dale. Una persona que cambió el mundo de la danza. Ah. ¿Quién será? Rapidísimo. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Qué? ¿No escuché? Ahí está. Hoy nació Julio Boca. Ah, mirá. Oriundo de la localidad. Le soplean y no escuchan, ¿entendés? No, claro. Tampoco escucha, Dios mío. Bueno, realmente ha sido, ha sido, es, en realidad, pero en su época de bailarín, en su apogeo, digamos, fue un nombre que destacó a nivel mundial como bailarín clásico, ¿no? Buenísimo. Bueno, hay otros días también para recordar. El día del escultor, ya lo dijimos. Sí. Un día como hoy, se presenta un tema icónico, duodécimo disco de una banda que rompió todos los charts en el mundo. Y después de eso, se separan. Lo escribió, son ingleses, hemos estado hablando últimamente de la cueva de The Cavern. Sí. Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles, muy bien. Un día como hoy, se presenta Let It Be. Ah, mirá. Sí. Y después de eso, bueno, se genera la ruptura y que este tema lo había escrito Paul McCartney. Muy bien. Mirá cómo ha hecho los deberes randinos. Sí, es lindo. Mirá, ahí está, está llenando el fondo gel. Bueno, hoy también es el día de linfedema. Upa. ¿Qué es eso? Linfedema es el, digamos, la complicación que te aparece después de una operación de mamas o de extracción de mamas por cáncer. Entonces, el líquido que se junta. Sí. A eso se le llama esta enfermedad. Linfedema. Linfedema. Sí. Es el día mundial de la linfedema. Sí. Bien. Y también el día europeo de la logopedia. 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 Que se llega como el fonaudiólogo argentino. Ah, bien. Hoy con la importancia de pronunciar bien, hablar bien y que muchas veces eso viene aparejado por trastorno. Están a full los pibes del reguetón con eso. De algunos centroamericanos ni te cuento. Claro. La logopenia. Logopedia. 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 Mi logo. Así que bueno. Esos son los días para recordar hoy día. La cata está estática hoy. Está como... Que yo escucho los días y es como que no... ¿Cómo qué? Ay, un día más divertido hoy. No sé, el día de la soda. No, hoy no. Mañana quizás sí, pero... El día de la escultura, escúchame, estaba hermoso. El día de la semita. ¿Existe el día de la semita? No. Tendríamos que... Oficialmente no. Tendríamos que oficializar un día como el día de la semita. Para nosotros sí, pero que es todos los días. No. Vamos a hablar entonces con otros amigos, los legisladores. Hay que instituir el día provincial de la semita. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde la compraron? El día de quemar. Con chicharrones. Sí, sí. El día mundial no hay. Yo sugiero hacer una escultura allá en el día del escultor, gigante de una semita en la plaza 25. Con chicharrones. Pero no es la que está detrás del estadio sellado. Ese es el monumento al deporte. Ah, monumento al deporte. Es rariz. Es rara, pero bueno. Nosotros entendemos un montón de semitas, así que podemos ir y guiar al escultor para que quede realista. Y la vamos probando. La vamos probando. Sería como de mármol y los chicharrones con que los ponemos. Acá me están diciendo que existe la semana de la semita. La semana de la semita. La semana, claro, pero... En el mes de julio. Pero no el día. Pero no el día de la semita. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Podríamos arrancar. Y después podríamos poner el día del asado con carilla. También. Ya que estamos. Ya que vamos a crear. Me gusta, ¿eh? Le metamos. El día del dulce al membrillo. No, el otro... No, del membrillo, ¿no? Del alcayota. Cuidado, Cata. Estuvo cerca, pero no. Dulce al membrillo hay en otros lados, pero el dulce alcayota es autóctono de acá. Bien. El de sidra también. ¿Ya querés empezar a tomar esta mañana? No, no. Sidra, sidra la fruta. No está muy popularizado. Ahora, mi duda es, ¿por qué la sidra se hace con manzanas si existe una fruta que se llama sidra? No sé. Acá le podríamos preguntar a Rulli qué es el gallisto. El Rulli sabe, gallito. Porque se quedaron dormidos los de Valle Fertil. Hay un montón de cosas interesantes para debatir. Fíjate. La fruta creo que es con seno, porque es un cítrico la sidra. Ahí no sé. Porque es un cítrico, es como un pomel, una naranja. Es como una naranja, no, como un limón gigante. Como un limón grande. Pero no es ácido. Claro. Y un poco como deforme. Claro. ¿Me estás hablando? Como a pochoclado. Deforme, me dijo mí. No, 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 no. Ah, de la fruta. De la fruta estamos hablando. No, de otro deforme. Bueno, Germán. La fruta tiene como forma a pochoclada. Ah, ¿sí? La tuya es como a tutucada. Ustedes estarían buenos. Fíjate, Jenny, si encontras una sidra, porque la verdad es que no es una fruta muy conocida, ¿eh? No. A ver si encontramos una... No, y la planta también es como la del membrillo. Enastica. 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 Interesante. Tenemos QR, dice la cata. Habemos QR. QR. Ahí está, mirá. Nos vamos viendo. La idea es que... Nos caíamos para el costado. Se puedan inscribir. Sí. Porque hoy es miércoles. Mañana es jueves. Obvio. Y pasado mañana... Y pasado es... Viernes. Por suerte. Todavía hay presupuesto para eso. Hasta el viernes llegamos. Bueno, el viernes pueden participar ahí. Y se inscriben en este QR que tienen en pantalla. ¿De qué lado está? Ahí. No. Ahí es ese. Muy bien. Muy bien. En ese QR se inscriben y pueden participar de Inquietísimos. No sé si se viene el juego nuevo o vienen los tres peldaños inquietos. Estamos viendo qué es lo que pasa porque la verdad es que se han inscrito varios. Tenemos premio de la picadita esta semana tremendo. Uy, esta semana picadita. Qué horrible. Así que bueno, tenemos eso por ahí. Además, el nivel de la picadita, digo, no parás. Es picadita que no parás. Yo tengo que hacer un reclamo... No sé si probás la primer picadita y chao. Yo le tengo que hacer un reclamo a la producción. Sí. A la producción. Viste que los amigos de la picadita nos traen una picadita para que compartamos y, en el caso de este viernes, mandan para el sorteo. Que quede siempre delante de las cámaras la picadita. La picadita, no, no es posible. Porque se evapora. No, no, no es posible. No sé si es tan rica. Eso que estás pidiendo no es posible porque no alcanza la cantidad de cámaras para enfocar la cantidad de manos. Bueno, acá el director me está diciendo que lo que estamos pidiendo es imposible porque no tenemos derecho a pedir ese tipo de cosas. No, 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 no. No. La picadita es popu. Obvio. Así que ya saben, si quieren disfrutar de lo que es la picadita y de este juego, el día viernes tienen ahí el QR. Bien, tienen mayor posibilidad, recuerden, aquellos que vienen en pareja. Puede ser la esposa, el esposo, la suegra, la nuera, el yerno, mejor amigo, peor amigo en una de esas. Te uní con el que no... ¿Cómo dijiste, señor director? Suegre. Le suegre. Le suegre. Sí, ¿cómo sería? Eso. Le suegre. Sí. Bien, entre amigos también. Entre amigos también. Se anotan y tienen mayor posibilidad de participar. Pasa que si hay un vínculo entre ellos, hay juegos diseñados para eso. Para ver cuánto conoces al otro. Por ejemplo. A ver qué onda. Por ejemplo. Bien. Vamos a ver. Ya los veo a todos con el trato. Pero que la gente que se anote, que sepa que tiene que venir. Claro, tienen que venir. Sí, obvio. Pedir un día en la mañana en el trabajo. Claro, tienen que venir acá. Después le decís que vengan y te dicen no, trabajo. Señor. No, 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 no. No. Bueno, y recuerden, aquellos que se les complica con el QR acá en pantalla, pueden ingresar al Instagram de Inquietos en la TV y allí en Historias Destacadas tienen para poder participar. A ver, mira, tenemos, tenemos en un esfuerzo de producción, tenemos, mirá lo que es. Ahí está, esa es la sidra. Esa es la sidra. Che, que es rarísima, no la había visto nunca yo. Viste, es rica. Es como un choclo inflado. No, como un choclo inflado, por favor, ¿qué te pasa? O un limón arrugado. Claro, sería como un limón mezclado con... Sí, o una... Eso es lo que dijo Germán Cortés, un limón apochoclado a mí me da medio a sidra con acné. Ah, membrillo, membrillo con acné. ¿Cómo membrillo? Es medio membrillada la forma. Como un... Claro. Un limón sapo. Es un membrillo puber. Claro. ¿Piel de sapo? ¿Piel de sapo? ¿Piel de sapo? ¿Cómo va a tener piel? Un limón piel de sapo. Ah, Dios mío, no saben nada. La gente de Valle Fértil la hora tiene... Sí, bueno, pero esto me dicen que es muy dulce. No, 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 no. Eso no lo podemos decir al aire. No es dulce. No es dulce. No, no. Es ácido. Es como la alcayota, que no, no es dulce. Viste que tiene... Bien. Tiene el saborcito, pero no es dulce. Bien. Bueno, Instagram, arroba inquietos en la TV. Bien. Ahí, como decías vos, Germán, se puede participar. Tenemos ahí el botón de Joaquí. Bien. Y aparte, quedan los últimos días... Exactamente. ...para participar por el sorteo de Noelia Armada. No se lo pierdan porque es un corte más una ampolla bifase. ¿Ya me lo permitís? Muy bien. Muy bien. Ahí la tenés a nuestra reina, Noelia Armada, que se ocupa siempre de mi color. Ella está con este sorteo, que es lo que tenés que hacer. Tenés que hacer lo siguiente. Tenés que poner... Nos tenés que seguir a nosotros, la tenés que seguir a ella, tenés que comentar con las últimas tres, tres amigos, públicas, y estás participando. Y lo vamos a decir... Mirá cuánta gente ha participado. Pero un montón, te digo. Hay tremendo la cantidad de comentarios. El Ale Vaca dice que quiere participar, que se quiere hacer color. Pero esto no es para color, es para corte, Ale. Para corte. Para ninguno de los dos tiene material para poder participar. Claro. Sería un premio tirado a la basura con el Ale. Así que lo que hay que hacer es participar. Bueno, nuestro Ale Vaca, para aquellos que no saben, es medio pelón. Es medio pelón. Te vuelvo a insistir. Es medio pelón, si lo ves de atrás. Voy a insistir. Quiero, quiero este año, sentarlo en nuestro living al director. No. Lo quiero sentar en nuestro... No, cada vez que voy a decir... Pero pará, que no dijimos toda la verdad. No. Sos medio pelón, pero si te vemos de atrás, si te vemos de adelante, de frente, ya sos totalmente... No, mirá, nos cortó. Ahí está. Pero el biface le puede servir. Ah, el tema es con vos, me parece. Porque yo hablo, estoy hablando y vuelvo, ¿me entendés? Empieza a hablar Germán Cortés, a ver, explícale. Porque la ampolla... ¡No! Se me mete acá para tener cámara. Bueno, a ver, participen. Porque la ampolla ves ahí. No lo ponchaban directamente. Bueno, está todo vendido y obviamente los invitamos a que nos acompañen en YouTube. También en YouTube, entras en YouTube, pones a Robin Quitos en la TV y tenés ahí para ver todas las entrevistas. Todos los invitados, todas las entrevistas. Y recuerden que si les interesó algún tema, nos lo pueden hacer saber. Así podemos repetir la invitación a esa persona y seguimos profundizando sobre el tema. Exactamente. Lo importante en YouTube es obviamente que se suscriban al canal, que es totalmente gratuito. A nosotros nos ayudan un montón. Y que le den al like para que suba a nosotros, ¿no? Y que le den candela. Y que le den candela. Bueno, a ver, ya estamos todos. Ya estamos, hemos vendido todo. No nos han cortado. Bueno, a mí me han puesto multicolor, pero bueno. Ya estamos como para sacar. Y vosotros somos colorinches nosotros, ¿viste? Somos colorinches, obvio. Es lo que hay. Así somos conocidos, así nos critican y también les alegramos el día. Obvio. Un montón. Hay tensión y hay escándalo. Ya veo que acaba de llegar Marcelo Cuenca. Viene con toda la info. Tenemos un especial tremendo, tremendo. Ya está también Paola Gabriela detrás de cámara. Han roto la barrera en los 15.000 seguidores en Quality. Así que hay un montón de cosas para hablar. Nos vamos a la tanda, Germán. Vamos a la tanda y ya volvemos con el programa más visto de la mañana San Juanina. Ya volvemos con Inquietos en la TV. Con el programa más movida de la televisión. Ya está todo el equipo listo para dar lo mejor. Llevar y traer en Chimentos con estilo y humor. Poner la pala, palmate que ya comienza el show. De luna, de luna, de luna, de luna, de luna, de luna, inquietos en la TV. Por fin, mándase algo más, inquietos en la TV. Cultura, arte y salud, inquietos en la TV. Con el amor de siempre. De luna, 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 inquietos en la TV. Te traen lo más bien, inquietos en la TV. La que te lo diga, Germán, sabe lo que vos querés. Y inquietos en la TV. ¡Conectados!